La asignación de divisas con ocasión a viajes al exterior se va a mantener en los 3.000 dólares. No existe ninguna variación desde el punto de vista de la asignación total de los 3.000 dólares. Lo que llamamos, o lo que llaman el cupo de viajeros, se mantiene sobre los 3.000 dólares.